Activision nuevamente lo hace al traernos un título que lleva en el cajón casi 20 años y lo que más nos sorprendió es ver a Crash Bandicoot la mascota de este juego en todas las plataformas disponibles para muchos crash fue el icono de playstation por muchos años pero ahora tanto para la nintendo switch el playstation 4 y xbox one podremos disfrutar crash team racing nitro fuel un título para las competencias de cars el juego es muy simple y eso lo hace muy divertido ya que podrás jugar con una buena cantidad de personajes a elegir pero la mayoría deberán ser desbloqueados conforme vayas avanzando en el título algo que nos agradó es que lo puedes jugar de forma normal o con la actualización que tienes al poder modificar a tus personajes con variantes de colores o vestimentas algo genial es que también los cards son modificados conforme lo que vayas desbloqueando en el juego o pagando con monedas que vas ganando conforme vayas avanzando el juego se divide en tres objetivos principales el primero es el modo aventura donde tendrás que correr para ganar copas las cuales irán desbloqueando a jefes de nivel y nuevos mundos con unas llaves que harán la función de abrir unos candados que te darán acceso a nuevas pistas con lo anterior te llevarás varias horas pero con la modalidad CTR el objetivo es encontrar tres letras que estarán escondidas en la pista y tendrás que llegar en primer lugar para cumplir el reto la opción de carrera por la reliquia es divertida ya que si no logras llegar en el tiempo indicado que la pista te indica esta no te otorgará la reliquia aquí el chiste es tomar las cajas con números los cuales detienen el reloj con los segundos que indique la caja por mucho este juego es una gran opción para los que no cuenten con un mario kart es muy competitivo en el modo batalla contra el reloj y sobre todo en el modo online donde los rivales te estarán esperando crash team racing need your fuel es la mejor opción si tienes pequeños en casa y si quieren divertirse sana y odiosamente bien aquí en game over lo recomendamos la gran opción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!